Ahora a pasar a la exposición titulada Retos de la Investigación y Producción Científica en América Latina del doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo. Vamos a hablar un poco acerca de su palmarés. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Tallinn, en Estonia. Tiene una maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje en Oslo, Noruega. También en la Universidad de Tallinn University y Parma University. También una licenciatura en Bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela. Posee más de 17 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Se ha desempeñado con excelencia en diversos roles, tales como catalogador, desarrollador de bases de datos, referencista, instructor, desarrollador de colecciones, diseñador de materiales, promoción de servicios bibliotecarios y de recursos multimedia. También es coordinador de programas de alfabetización, información e instituciones de educación superior, analista de producción científica, consultor y árbitro de revistas científicas. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informática, evaluación de la producción científica, acceso abierto, arquitectura de la información y bibliotecas digitales. Ha publicado más de 40 artículos científicos arbitrados e indesados, 5 libros, 14 capítulos de libro y ha presentado ponencias en más de 50 conferencias internacionales. En su experiencia editorial, el doctor Machín Mastromateo es editor asociado de la revista científica Digital Library y Perfecting Emerald, así como miembro de los comités editoriales de la revista The Journal of Academic Library and Ship y The Information Development. En esta última revista publica desde 2015 la columna Desarrollando América Latina. Es árbitro para 17 revistas científicas e indizadas en las áreas de ciencias de la información y educación, para las cuales ha realizado evaluación por pares a más de 100 manuscritos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Machín Mastromateo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos iniciando. La presentación que les traigo hoy, Retos de la Investigación y Producción Científica en América Latina, van a ver algunos datos de investigación que justamente estamos haciendo al momento de hablarles. Esperemos que sea de su interés. La presentación se va a basar en hablar de tres tipos de, o tres categorías, mejor dicho, de retos. Vamos a estar hablando de los retos que serían para los investigadores, Luego, los retos que significan de la producción científica para las publicaciones institucionales, y los retos que tienen que asumir quienes gestionan la investigación en nuestras instituciones. Todo, pues, bajo lo que sería Latinoamérica. Y pues sí nos vamos a concentrar, yo creo que más que todo, en lo que son revistas, especialmente revistas institucionales, y cuál es nuestra situación y qué cosas podemos ir haciendo. Una serie de ideas. Quiero también involucrarlos, de alguna manera, en el desarrollo de esta presentación. Y vamos a hacer una prueba primero, a ver si la red lo permite. Si no, aquí tengo de repuesto un pizarrón para hacerlo a la antigüita, como hago en clase cuando no hay internet. Entonces, fíjense bien cuál es la pauta. Yo les quiero preguntar a ustedes, díganme, en una palabra, ¿cuál es el mayor reto para ustedes que tiene la investigación y producción científica en América Latina? Entonces, ¿cómo vamos a participar? Van a tener cinco minutos, que vamos a esperar para que cada uno responda. Pueden poner hasta tres palabras, sé que resumir los retos en una sola palabra es muy poco, pero les voy a dar chance para que pongan tres palabras. Entonces, con su celular pueden ingresar a esa página, menti.com, y les va a pedir un código. Le ponen ese código, y les van a aparecer las tres casillas de las palabras. ¿Sí? Allí ponen las palabras y le dicen enviar. Vamos a dar un par de minutos, y ya con las caras de ustedes voy a ver si funciona la conexión o no funciona la conexión. ¿Sí? Vamos a esperar un minuto a ver. A ver si pueden entrar. ¿No se puede? ¿Algunos sí, otros no? ¿Sí se pudo? Muy bien, les voy a pedir allá en la cabina, por favor, que pongan los resultados, según van apareciendo. ¡Ajá! Primero y principal. Y mientras tanto, vamos a ir anotando la antigüita, ¿no? Si hay quienes no hayan podido, no puedan conectarse. Yo mismo con mi teléfono no pude conectarme. Entonces, vamos a ver cómo sale esto. A ver, ¿quién quiere participar? Una palabra, dígame. Políticas. Muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? Gestión, financiamiento. Calidad, contribución. Incentivos. Y allá tenemos, divulgación, inversión, capacitación, calidad, incentivos, inglés, patrocinio, financiamiento, conciencia, inversión. Productividad. Uy, que se me va. Productividad. Mejor escribo por acá. Ahí va. Bueno, sí fuimos avanzando. Entonces, así iniciamos la exploración del tema. ¿Por allá atrás? Innovación. Muy bien. Casi me golpea. ¿Tiene como fijar? ¿Ya? Muy bien. Ya no me va a golpear el pizarrón. Bien. Bueno, no quedó tan mal, ¿verdad? Nueve pudieron participar en línea y otros aquí en la pizarra. Bueno, así también para dinamizar un poco la presentación. Vamos avanzando y se me quedó el control abajo. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Entonces, en las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar un poco nuestra situación, una especie de radiografía. Algunos de ustedes que trabajan en bibliometría, bueno, varios aquí en la audiencia que ya tengo identificados que trabajan en bibliometría. Ya quizás redundaré un poquito, pero pues ténganme paciencia, ¿no? Para los que no, pues bienvenidos y pueden ver algunas cifras acá. Primeramente, echamos un vistazo a cómo estamos en Latinoamérica según el ranking que hace Simago de las instituciones latinoamericanas. Fíjense que en ese ranking, la última edición, los datos que están disponibles de este año, tienen datos de 6.459 instituciones a nivel mundial. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, tenemos 400 instituciones en el ranking, que corresponde al 6% de las instituciones en el mundo, aunque no somos la última región en ese porcentaje. Estamos por encima de África y de Oceanía. Las instituciones evaluadas, esto es algo importante a tener en cuenta. ¿Cómo hace una de esas instituciones para hacer una de las 400? Pues sus autores tienen que publicar, la suma de publicaciones con esa afiliación institucional tiene que ser de 100 artículos o más. Así es como, digamos que Simago las pone en el mapa. Entonces, las que tienen 99 artículos, pues no entraron en el ranking. Por eso algunas universidades latinoamericanas aparecen y desaparecen de este ranking. Y a la derecha, en esa tabla muy práctica, tienen cómo se hace la evaluación. Y esto al contrario de acreditaciones universitarias, que ponen a la investigación 100 en un sitio importante, pues la de Simago le da mucho más peso a lo que es la investigación. Con un 50% de la evaluación. Luego tenemos la parte de innovación, que incluye todo lo que tenga que ver con las patentes. Y posteriormente, algunos indicadores de alcance social, también asociados con la investigación como lo que es la almetría, que eso equivale al 20% de la evaluación. Conclusión acá, necesitamos más instituciones que produzcan. ¿Cuáles son esos artículos, esos 100 documentos que tienen que estar publicados? Pues ahí está la trampa, ¿no? Tienen que estar indizados en escopos. Escuchábamos en la inauguración hablando del SEVIER, ¿verdad? ¿Alguien lo escuchó? No digo más. Seguimos con ahora, sí, seguimos con el ranking de instituciones. Sabemos que cinco países de la región son los más fuertes, concentran casi el 90% de las instituciones. Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, y después venimos Ecuador, Perú y Venezuela. Ahora nos pasamos al otro gran ranking que hace Simago, que es el de países y revistas. Aquí tenemos también un liderazgo muy parecido. Estos cinco países concentran el 88% de los documentos, el 86% de las citas, y están entre los primeros 50 países del mundo. Ahí en la tabla tienen la posición que ocupan esos países en América Latina, la posición mundial, pues cuál es el país, el número de documentos, las citas, las citas por documento, y, algo curioso, el índice H del país. ¿Se sabe en el índice H? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Perú. El índice H de 212. ¿Qué quiere decir? Hay por lo menos 212 publicaciones citadas 212 veces o más. Eso es lo que nos quiere decir el índice H. Pero hay que tomar en cuenta también que estas son las posiciones del periodo. Aquí es importante ver año con año los resultados de Simago, a ver cuáles son las posibles fluctuaciones que hay. Y aquí pasan cosas interesantes. Los primeros cinco países permanecen casi igual, excepto Colombia, que surgió desde los inicios de este ranking, del puesto 7, ascendió al puesto 5. Ecuador pasó del puesto 14 al 6. El Perú pasó del puesto 11 al 7. Y tenemos el efecto contrario, Venezuela pasando del puesto 5 al 10. Ahora nos movemos a otro sistema de evaluación, ahora sí solamente de revistas, y pues también un poco controversial hablando de este tipo de rankings, los del Web of Science. Estas son las revistas que están dentro de los Journal Citation Reports, que sabemos que son de los dos índices selectos que tiene Web of Science, el Science Citation Index y el Social Science Citation Index, el de ciencias duras y el de ciencias sociales. En el año 97, el año más de más atrás, del que tenemos información, digamos, en el portal del Web of Science, en el portal más bien del JCR, el año 97, teníamos 38 revistas de la región. En 2018, el último JCR que salió este año, ya nos reporta 245 revistas latinoamericanas. También tenemos que los cinco países de la región, que ya mencionamos, concentran el 96% de las revistas que actualmente están indizadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el 50% son de Brasil, que corresponden a 123 títulos, y pueden ver el resto de porcentajes y el número de títulos correspondientes. Y en la gráfica, en la figura, pueden ver esas fluctuaciones en el tiempo. Aquí excluimos a Brasil a partir del año 2018, porque ya se nos fue del mapa y ya para qué. Mejor lo eliminamos de la figura en esos años, así podemos apreciar al resto de nosotros. Muy bien, también tenemos que en 2015, si recuerdo bien, el Web of Science también estrenó un nuevo índice, el de fuentes emergentes, que podemos abreviarlo como el ESI, el Emerging Sources Citation Index, que surge, en teoría, o según ellos, para destacar aquellas revistas que han pasado una evaluación básica, todavía no pueden ser consideradas para los JCR, pero se espera que eventualmente, aquí la palabra clave, eventualmente, puedan ascender a los JCR. Tenemos que en 2017, había 540 revistas latinoamericanas en ESI. Número que ascendió a 771 en 2018. Algo curioso aquí es ver los traslapes que pueda haber, es decir, que esté en ESI y al mismo tiempo esté en otro índice. No hay traslape entre ESI y JCR, obviamente, porque el chiste es que son las revistas que no están en JCR y eventualmente pueden subir, ¿verdad? Pero si hay cierto traslape con Scopus, de esas 771, 117 también están indizadas en Scopus. Y determinamos que 654 tienen la posibilidad de ascender. Ahí me gusta hablar de, decir que estos títulos son los jugadores en la banca, para usar una metáfora deportiva. Son los jugadores en la banca, ¿por qué? Pues su calidad está reconocida, pero los tenemos ahí en reserva, ¿verdad? Todavía no han llegado a jugar en los grandes juegos, ¿sí? Pero es interesante ver cómo estamos incrementando las revistas allí y sobre todo ver cuáles son los efectos año con año de, o lo que puede pasar, mejor dicho, con esas revistas. Terminamos hablando un poco de Scopus. Perú tiene 729 títulos, 729 títulos, teníamos en 2017, en 2019 tenemos 806. Ahí está el traslape entre JCR y Scopus, de 208 revistas, y 117 con él de fuentes emergentes, como ya habíamos dicho. Cinco países nos concentran en 91% de los títulos. Perú tiene 8 revistas, por ejemplo. También es interesante entre los servicios o los productos que ofrece el Sevier, ver lo que aparece en Saibal, por ejemplo, la colaboración, ahí entre cuatro países que pueden ser comparables por su producción, ¿verdad? Tenemos a Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela. Y ahí pueden ver colaboración internacional, cuántos documentos fueron publicados en... en un rango de tiempo, y la colaboración nacional. Porque también van a ver que en evaluaciones, no me concentré mucho al inicio, en la de CIMAGO, se valora en la parte de investigación lo de la colaboración internacional. Entonces, ahora que aterricemos en los retos, vamos a ver que es uno de ellos, el tratar de potenciar la colaboración, sobre todo la internacional. Fíjense, hace dos años yo vine a Lima, y yo creo que dos años exactamente, y en esta universidad presenté unos datos de 2017, en que habíamos detectado 502 títulos con potencial de ascender a los JCR Huascopus. Y justamente en estos días, actualizamos los datos. Y aquí en esta tabla podemos ver el número de títulos, que determinamos gracias a estos, digamos, tres grandes índices, los dos JCR, el de Scopus, y el de fuentes emergentes. Entonces podemos ver la totalidad de títulos, que habría si los sumamos, eliminando los duplicados, luego viendo cada uno, una columna para JCR, otra para el de fuentes emergentes, otra para Scopus, otra columna para los traslapes que hay entre JCR y Scopus, así mismo las de ESI y Scopus. Y lo que nos interesa más es, cuántas revistas había en cada país, para ese año, para 2017. Vamos a seguir con el ejemplo de aquí de casa. Tenemos cinco revistas para Perú en 2017. Y ya los últimos datos nos permiten decir que son ocho. Y además tenemos una columna que dice potencial triple A. ¿Qué quiere decir esto? Pues arbitrariamente hicimos esa definición para nombrar a esas revistas que están solo en ESI, solo en el índice de fuentes emergentes. Entonces son las revistas que se pudieran agregar o a Scopus o a JCR, por eso decimos que son las potenciales triple A. Y luego en la última columna van a encontrar un porcentaje de logro. Entonces, si decimos que Perú tiene 12 títulos, que son potenciales triple A, y pasó de cinco a ocho títulos en dos años, entonces ha logrado un avance del 25%. Así será más o menos la tabla. ¿Qué cosas interesantes también podemos destacar? En dos años pasamos de tener 805 revistas triple A a 841. Porcentaje de logro de la región del 7%. Ahí por cuestión de espacio van a ver que los más listillos que sacaron las cuentas, van a ver que en 2019 la cuenta no da 841. Ah, es que tuvimos que omitir a dos países que solo tienen una revista cada uno. Tuvimos que ser antipáticos por cuestión de espacio. Después les digo cuáles fueron. En dos años me interesó mucho que ascendieron 22 revistas colombianas, y felicitaciones para los de casa, tres revistas peruanas ascendieron en solo dos años. Muy bien, vamos a probar otra consulta, a ver si se arregló el internet o hay que seguir usando el pizarrón. ¿Cómo vemos a las revistas de nuestro país? Ah, fíjense, ya han ido votando. Ya me hicieron trampa. Entonces, fíjense, del 1 al 5 califiquen los siguientes aspectos. ¿Cómo estamos en cantidad de revistas, calidad de artículos, comité editorial, periodicidad, posicionamiento en índices, acceso abierto, el uso de estándares como PDF, XML, el DOI o el ISCN, y la parte de ética. Obviamente, 1 significa débil y 5 significaría fuerte. Damos un momentito. Estoy intentado decir algo, pero no quiero tampoco sesgar los resultados. Vamos a esperar un minuto. A ver que sacar la defiación estándar porque esos números se ven muy bajos. Ajá, se va moviendo. ¿Quién da más? Muy bien, claramente vamos ganando un acceso abierto, ¿verdad? Y de hecho, si nos ponemos a ver, en la región teníamos acceso abierto antes de que acceso abierto se llamara acceso abierto, ¿verdad? Antes de la primera declaración de acceso abierto ya existía cielo, ¿verdad? Nuestro cielo. Muy bien, luego, ¿qué tenemos? Periodicidad. Periodicidad referida a que si decimos que la revista sale dos veces al año, sale dos veces al año, llueva, truena y relampaguee, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Ética, el manejo de la ética. El comité editorial, que acaba de bajar, calidad de artículos. El uso de estándares, el posicionamiento en los índices. Muy bien, sí se me hace curioso esa calificación tan bajita. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ir hablando de esos retos. Iniciamos con las publicaciones, sí, sí es cierto, iniciamos con las publicaciones institucionales. Entonces, tenemos que trabajar en lo que es la consolidación de las revistas que tenemos. Sí, aquellas que tienen potencial de ser indizadas, de jugar en las grandes ligas, de dejar de ser jugadores en la banca, de cuidar su periodicidad, cuidar el arbitraje, cuidar el manejo de la ética. ¿Para qué? Para que sean revistas ya establecidas. Y aquellas que dejen de estar indizadas por alguna u otra razón, también podemos aprender de esos casos. No son casos de fracaso, porque nos van a decir algo de qué ocurrió. Y ese qué ocurrió va a ser lo importante para determinar cuáles son las acciones que se pueden tomar para prevenir que ocurra con otras revistas. Lo que decíamos, entonces, cuidar esas revistas que están bien posicionadas y sobre todo aquellas que tienen las mayores posibilidades de ascender. Diagnosticamos las revistas que nos desincorporaron por alguna razón, determinamos sus problemáticas, las evitamos, las corregimos. Y por supuesto, como bien hemos hecho, seguir aprovechando las facilidades de publicación digital que nos da el software libre. Y ya vamos a revisitar este punto. Incrementar el número de jugadores en la banca. Bueno, vamos a ver si es verdad lo del índice de fuentes emergentes que puede determinar si una revista puede ascender a Scopus o a JCR eventualmente. Y vamos a, quizás en los próximos años, poder calcular de alguna manera cuánto es ese eventualmente, ¿verdad? Mantener, incrementar la calidad de los editores, de los comités editoriales y los árbitros. Pues, podemos colaborar con revistas internacionales y traernos la experiencia para acá, ¿verdad? Y siempre mantener una filosofía de acceso abierto. Yo critico mucho cuando, por ejemplo, decimos que vamos a tener un programa editorial y vamos a andar vendiendo los libros que publiquemos. Y si somos una universidad más o menos chica, ¿dónde los vamos a vender? ¿Y quién nos los va a comprar? Y no gastamos más en los viajes para irlos a vender a una feria que, no sé, se me hace mejor ponerlo todo en acceso abierto y así nos conocen, ¿sí? Eso es algo importante que hay que ceder, ¿verdad? Para los investigadores, ¿qué tengo para los investigadores? Pues, que tengan cuenta en los perfiles más importantes. Yo ya prácticamente no concibo un investigador que no tenga su perfil de Google Académico. Porque está bien fácil, ¿verdad? Google Académico toma datos del Web of Science, de Scopus, de todos los repositorios, de todos los sitios de revistas, de absolutamente todo lo que tenga que ver con comunicación científica. Y nos lo pone todo en un paquetito, ¿verdad? Y tanto para buscar documentos a texto completo o las referencias. También podemos evaluar nuestro desempeño y cada vez que somos citados nos avisa, ¿sí? Tiene esa tremenda cortesía. Claro, tiene la debilidad también que duplica citas, ¿sí? Y a veces nos adjudica una cita. ¿A poco me citó ese tan famoso en mi área? No, no es cierto, se equivocó Google Scholar, no te citó nada. Así me pasó una vez. ¿En serio me citó? No, no, se equivocó Google Scholar. Y lo malo es que uno no puede reportar esos problemas al sistema, ¿verdad? Tener una visión de trabajo estratégica y bibliométrica. Estaba hablando ahorita con un colega antes de que iniciara esta sesión, en que yo siempre digo, todo investigador e incluso estudiante de posgrado tiene que saber algo de bibliometría para triunfar. ¿Sí? Porque es que así podemos identificar tendencias. Tenemos una gran cantidad de datos importantes sobre todas las áreas de investigación que sí, que son cejados, que sí los podemos criticar hasta el cansancio, que sí son válidas muchas de las críticas que se le hacen, pero nos ofrecen datos muy útiles que nos permiten tomar decisiones, digamos, acertadas. La mayoría de las veces sí interpretamos correctamente los datos. Luego, también trabajar en lo que es la pertinencia y la utilidad de investigaciones, pues ver aquello del valor social, la misión social de la universidad y por supuesto trabajar problemas del contexto, resolver esos problemas del contexto, ¿para qué? Para que sean pertinentes nuestras investigaciones. Hacer ese balance entre las publicaciones institucionales versus las externas, en cuanto a qué, en cuanto al publicar en ellas, que también es todo un dilema, ¿no? Porque las revistas si son evaluadas, también van a evaluar que no publiquen documentos o demasiada proporción de documentos de autores domésticos, ¿verdad? ¿Sí les ha tocado ver ese criterio? Entonces ese es un dilema. Y entonces después el director quizás me dice, ¿y por qué no publicas en la revista de casa? Bueno, porque me perjudico a mí y perjudico a la revista de casa, ¿sí? Entonces ahí hay un dilema súper fuerte que a ver cómo le hacemos. Ser selectivos en cuanto a dónde publicar. Bueno, parte del anterior, pero también viendo que nosotros tenemos que equilibrar una serie también de retos y de sistemas de evaluación que van a privilegiar que publiquemos en unos sitios sí, en otros no. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Pues tener más revistas triple A de la región para publicar. Y pues todo esto, trabajar en la consideración de investigadores, pero sobre todo en la formación de nuevos investigadores, que creo que es la que viene luego. Ver también eso del balance de la colaboración internacional versus nacional, ¿verdad? Liderazgo en las publicaciones, la autoría. ¿Por qué? Porque sistemas de evaluación también nos privilegian a nosotros, privilegian a nuestras instituciones, si nosotros tenemos liderazgo en esas publicaciones. Trabajar en promoción y divulgación. También, no sé ustedes, pero por ejemplo en México se está empezando a dar más importancia e incluso creo que vamos a empezar a ser evaluados, o estamos empezando a ser evaluados en cuanto a nuestros esfuerzos de divulgación, tanto lo que es la comunicación científica tradicional, que es la publicación en artículos científicos y en libros y capítulos y todo esto, pero además la capacidad de divulgar nuestros hallazgos de investigación. Y también el tema de la promoción, en que uno mismo es el primer promotor o debería ser el primer promotor de la investigación que uno está haciendo o que su propio grupo está haciendo. Y ahí entramos también en lo de la altmetría, que es algo que hay que traer a colación en los sistemas de evaluación y tratar de que lo asimilen y lo integren en la evaluación. Así tendremos evaluaciones quizás más justas. Seguimos con el tema de una filosofía de acceso abierto y autoarchivo. Y ya yo desde que soy profesor de tiempo completo, pues ya experimenté lo que pasaban los profesores de tiempo completo, que yo sí los regañaba bastante cuando era bibliotecario, y les decía, ¿por qué no hacen autoarchivo? Y entonces andaba como un policía atrás de ellos, haga autoarchivo, haga autoarchivo. Y entonces, no, pues maestro, no puedo. Pero entonces ahora yo me doy cuenta. Sí, tengo un rezago de como dos años de autoarchivo, pero ahí le vamos echando. Pero sí hay que tener, digamos, hacerse un método, ¿no? Cada vez que publico, registro el DOI o la dirección, si no hay DOI del documento, la promuevo en las redes, ¿verdad? Para que colegas se enteren, la promuevo en grupos dentro de estas redes para empezar a impulsar la altmetría de esa publicación. Y sobre todo para ver si a quien le pueda interesar le llegue el documento. Y por supuesto, como muchas veces estamos forzados a publicar en estas revistas cerradas, pues al menos intentar publicar en una revista que soporte la vía verde, ¿no? En que posterior a embargo pueda compartir una versión de acceso abierto. A menos que sea uno de los magnates y pueda pagar una vía dorada, ¿no? En mi caso no. Luego ya para ir cerrando el tema, tenemos lo que sería la gestión de la investigación. Lo vimos en, vimos entonces el tema de los retos en revistas. Nos vamos al nivel, digamos, individual de investigadores. Aquí tratamos de tener una visión más amplia, ¿no? ¿Qué es lo que la institución o las instituciones pueden hacer para ir revisando esto e impulsando la producción científica? Pues el instalar primeramente sistemas de gestión de la investigación. ¿Cuál es uno de los grandes inconvenientes? Yo no sé lo que mi vecino del cubículo está investigando. Si no le pregunto o si no me comenta. Y a veces lo que comentamos es, ah, estuvo buena la lluvia de ayer. Sí, estuvo buena la lluvia. Y entonces, ¿qué estás investigando? No, no, no se habló. Y si no hacemos eventos, pues no nos enteramos. O quizás mi colega es de otra disciplina. Y resulta que porque no hablamos, no me doy cuenta que podemos hacer trabajo transdisciplinario entre los dos. Pero pues en teoría, sistemas como estos pudieran ayudarnos a que todos estemos mejor enterados de lo que hacemos. Y pues también ayudarnos a difundir todo lo que hacemos, aparte de evaluar. Luego tenemos lo que sería la necesidad del apoyo a la producción, cantidad y calidad. Y el apoyo a las instituciones, a los investigadores, a los proyectos de investigación. Y ustedes me lo dijeron entrando. La primera palabrita que salió, ¿cuál fue? Dinero. Generar y potenciar revistas institucionales. Entonces, ya les había dicho, necesitamos más revistas en América Latina y necesitamos que más revistas puedan adquirir un buen nivel de calidad. En la formación y desarrollo de investigadores, también es un tema que tenemos que trabajar. Los invito mañana al taller, valga la publicidad, al taller que les voy a dar, en que vamos a ahondar un poco más en esto, en este aspecto de la formación de investigadores. Es importante también crear observatorios de producción científica. A mí me encanta el trabajo que hacen en la unidad de bibliometría en la UCIL, aquí, que yo sepa es una de las pocas o única en su especie, en la región. Entonces, son también, digamos, grupos que se encarguen de monitorear qué es lo que está ocurriendo con la producción científica en la región y pues a nivel país está más fácil, ¿no? Que cada país pueda implementar alguna iniciativa, algún grupo que estudie esto. Seguimos teniendo el tema de estímulo a la investigación, colaboración internacional y formación de redes. ¿Por qué? Porque nos van a evaluar a nosotros y a nuestras instituciones en función de que podamos hacer esto. Vuelvo a traer en colación el tema de la visión bibliométrica para la toma de decisiones, porque si la institución no puede identificar quiénes son los que más producen, en cuáles áreas y cuáles son los que tienen más impacto y que resuelven más problemas del contexto, pues difícilmente se va a tomar una decisión acertada para, digamos, apoyar a lo que tiene que apoyarse. Luego, una promoción apropiada de la producción científica. Bueno, por ejemplo, puede haber una sala de prensa en la universidad en que diga, dos maestros de la facultad tal publicaron sobre tal. Yo digo, ah, qué bonito. Y no le pusieron el DOI por casualidad, el título de la investigación, el nombre del maestro para que alguien sepa dónde buscarlo. No, publicaron sobre tal. Entonces, una promoción apropiada es también tomar en cuenta la almetría para saber bajo qué parámetros se tiene que hacer esa divulgación y esa promoción de la producción científica interna, ¿verdad? Porque no va a ser solo el investigador. Más bien, no debería ser el mismo investigador el que impulsa la almetría, no el único que lo haga. Y pues tenemos el dilema de las instituciones centradas en docencia, que, por supuesto, no entran dentro de estos rankings si se centran solamente en docencia. También, como les digo, es importante tener una visión bibliométrica, saber de bibliometría, pero también ver con cuidado lo que son las citas. ¿Por qué? Si está bien, contamos, ah, este artículo tiene 10.000 citas. Sí, pero ¿cuántas de esas son favorables al artículo? O es que el artículo era totalmente cuestionable y todas esas citas fue para ofender al autor. No, no es cierto, para ofender la investigación, porque no debe ser personal. Entonces, un poco de precaución con esto, ya hay algunos avances, ahorita no recuerdo el nombre del sitio, en que analiza bajo qué tono se hizo la cita, si fue favorable a la investigación, si fue desfavorable, o si fue una cita de tipo neutral. ¿Alguien se lo sabe? Es malo que no tengo el nombre. Bien, ya vamos a hacer la tercera y última consulta. En una palabra, ¿cuál es el reto más urgente a atender, según ustedes? De todo lo que les vine a comentar, entonces, ahí tienen unos minutos, ahí vamos. Acuérdense qué palabras pusieron al inicio, a ver si es cierto, si se agregan algunas otras, creo que les di chance de poner cinco palabras. Pueden poner una, pueden ponerla cinco, cuatro, tres o dos. No les va a pedir obligatoriamente ninguna. Cuando nosotros vemos en esta consulta, eso sí se me olvidó decirles, si vemos una palabra más grande que la otra, es que coincidieron ustedes en esa palabra. Por ejemplo, varios dijeron que financiamiento. Entonces, en función de todos los votos, le pone un tamaño diferente a la palabra según la frecuencia, ¿verdad? Por eso es que les pedía estrictamente una palabra, para que hubiera coincidencias. Porque si le pido una frase, ahí sí no va a haber coincidencias. Gracias. 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 Calidad y financiamiento. También ética es importante. O sea, ética con acento, sin acento, es indistinto, es importante de todos modos. Gestión, internacionalización, comité editorial, tiempo para escribir o decir, ese sí es un reto. Indización, política, gestión, tiempo. Muy bien. Pueden seguir participando mientras vamos cerrando y ya dando lugar a las preguntas. Lo interesante es que ya la versión final de la presentación, que la voy a dejar en mis redes, y como ya sabemos también, Concitec la va a subir a su repositorio. La versión final va a tener las fotos de las pantallas para que vean los resultados finales, cómo quedaron. ¿Podemos volver a la presentación? Muy bien. No sé si les hago la promoción, la autopromoción aquí. De el día de mañana, vamos a estar viendo un taller, aquí sí un poco más interactivo, en el Laboratorio Universia. Creo que es tercer piso. Tercer piso. Tercer piso. Un taller sobre estrategias y papel del editor para potenciar la producción, gestión y promoción de revistas científicas. Aquí sí vamos a hablar desde el papel, desde esa posición de editor que podemos ir haciendo con nuestra revista para ir mejorando y que vaya subiendo sus posibilidades de ser indizada y que se reconozca su calidad. Entonces, el día de mañana, en el Laboratorio Universia, creo que más o menos hasta ahora, va a estar este taller. No se lo pierdan, espero verlos allá. Entonces, aquí mis redes. Ya quisiera abrir también más espacio para preguntas. Si alguien tiene, también para comentar, compartir experiencias, lo que ustedes gusten. Ahí en esas redes va a estar la presentación. Más adelante, en la tarde-noche y también con los resultados de las consultas. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Juan Daniel Machín, Mastromateo, por su brillante participación. Y si tienen, por favor, preguntas, pueden levantar la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Igual el día de mañana van a poder también consultar en este interesante taller. Por favor. Buenas tardes. Sí, tenía una pregunta muy sencilla, un poco enlazando con otras exposiciones que han habido más temprano. ¿Qué estrategias de parte suya sugiere para abordar el tema de financiamiento de las publicaciones científicas, de las revistas científicas? La parte de financiamiento yo creo que es la más complicada. Yo tomo el ejemplo de, por ejemplo, la revista El Profesional de la Información, de nuestra área, en que sí incluye sponsors, incluye un periodo de embargo y tiene ciertas formas de captar capital la revista como tal, porque yo creo que esa es la mayor debilidad de la revista institucional, en que si no hay cómo financiarla, la institución difícilmente va a conseguir patrocinadores. ¿Verdad? Y sí, definitivamente es uno de los grandes retos, aunque sí he visto casos en que se intenta o en algunos casos hasta puede llegar a ser terquedad el insistir con imprimir la revista. Entonces yo creo que estamos en una época en que ya, primero por medio ambiente y luego también por cuestiones de ahorro, en que no tiene sentido ya la publicación en papel es vanidad. ¿Cuántas revistas se pueden financiar enteramente digitales por lo que cuesta imprimirla? Imprimirla y que seguramente los dos tercios de los ejemplares impresos van a estar en un galpón en la universidad donde nadie se acuerda que existen y ahí se van a quedar hasta que se inunde y se dañaron y se mandaron a la recicladora. es triste y quizás un poco fuerte que lo diga así pero ya hay que dejarse por ejemplo de imprimir ya más allá de eso pues serían otras otras implicaciones. por favor aquí adelante alguna consulta y ya saben que también pueden seguirnos a través de hashtag Jatum Tinku y Perú y después del receso vamos a continuar también con las ponencias por favor con su consulta. Buenas tardes en primer lugar darle la enhorabuena por la charla que ha sido muy exhaustiva y muy completa y en segundo lugar y justo con lo que acaba de decir yo soy coeditor de una revista que imprime en papel ¿cuántas revistas Predator tienen una versión en papel? Ninguna es decir es un elemento de calidad costoso muy costoso pero es un elemento de calidad que además permite el intercambio con otras universidades y demás incluso se puede optimizar para obtener beneficios del papel ¿por qué? porque cuando vendes papel vendes algo tangible por ejemplo en mi revista los autores tienen el compromiso de cuando publican comprar una serie de números para repartir eso no lo puedes hacer con el digital por ejemplo cuando hay un monográfico y ese monográfico tiene detrás una subvención se le pide al monográfico que ayude en la difusión de la revista ¿cómo lo hace? comprando ejemplares y difundiendo esos ejemplares es decir que si se estudia y se analiza hasta el papel se le puede sacar rédito para la revista muchas gracias gracias concuerdo con su comentario totalmente esas serían las razones por las cuales publicar en papel la revista y si no conocemos una predatoria en papel pero seguramente van a aparecer se reproducen como los gremlins pregunta ¿había una por acá adelante? buenas tardes hay en universidades digamos de mediano tamaño como es el caso de San Marcos tenemos una población de 36 mil estudiantes con el con el posgrado llegamos a 45 mil 3 mil profesores hay un gran número de revistas pero que se manejan todavía con una gestión digamos no especializada no técnica y muchas de ellas en papel efectivamente como usted ha mencionado y claro son revistas que tienen raigambre que muchas veces están ligadas a un investigador muy importante y a su círculo de discípulos amigos y ha sido muy difícil intentar convencerlos de que ingresen digamos a estas nuevas dinámicas no sé si usted tiene algún ejemplo o alguna sugerencia para persistir en esa batalla o deberíamos simplemente dejar que sigan sobreviviendo y apostar digamos con los profesores a veces más jóvenes en una profesionalización de las publicaciones yo diría quizás no empezar con algo tan drástico sino tratando de que se mude en un modelo de publicación híbrida en papel y digital mostrándoles los casos de otras revistas similares o de la misma institución que ya han pasado a lo digital y mostrarles datos de uso de ese de ese digital ¿sí? porque no va a ser lo mismo quizás decirle ellos han publicado X número de ejemplares en papel ¿verdad? y con el digital podemos saber cuántos números de lecturas de descargas de clics hubo en la página del artículo y podemos ya ver si fue citado evaluar indicadores que pueden ser comunes entre los dos el citado ¿verdad? por ejemplo para que vean que se puede difundir aún más si hay una publicación híbrida ¿verdad? si la siguen imprimiendo pero si le agregan el digital pues se puede potenciar la visibilidad porque lo que le debería interesar al lector es que la revista se lea ¿verdad? primeramente por supuesto eso nos trae la consecuencia de que si va a ser leída pues va a ser más citada ¿verdad? pero no se puede citar lo que no se puede encontrar ¿cierto? eso es lo que recomendaría por favor otra consulta ¿aquí adelante? ¿sí? ok sí, por favor sí primero felicitar por la por la brillante exposición igual yo creo que todo el mundo piensa lo mismo pues está muy bien yo en cada uno bueno lo digo porque ya pasó en cada uno de los de las encuestas estas que hiciste y tal siempre puse política 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 porque me parece que las políticas son importantes había un hubo una frase que usted mencionó en su discurso que decía bueno crear más revistas y dice bueno es que también estamos en una situación en que también tenemos muchas revistas entonces el tema de este gran número de de pasos donde la gente bueno desgraciadamente por cuenta también de las políticas de no haber establecido una política adecuada que no solamente pasa en mis países que estoy seguro que pasa en muchos países de américa latina donde muchas veces el investigador pues a veces hasta que se siente desorientado y no sabe dónde es que va a publicar encuentra los espacios que surgen nuevos los espacios o sea para enviar las revistas estos son los nichos que han aprovechado muchas veces las revistas creadoras para cogerse a la gente pero al final eso no se traduce en nada se traduce en que la información está dispersa en los lugares y que los que deciden no saben cómo controlar esa historia entonces yo creo que es una de las cuestiones importantes por las cuales nosotros tenemos que trabajar aquí por eso defiendo el criterio de que las políticas son importantes porque son las que tienen que decirle al investigador al evaluador al tribunal decirle no lo que te sirve es esto lo que no te sirve es esto te vas a graduar con esto con esto no te vas a graduar y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta que es algo muy importante sí definitivamente el tema de políticas no es no es mío pero sí reconozco que es sin las políticas no podemos realmente definir qué es lo que vamos a hacer y pues esto es una fotografía de la situación y es la punta del iceberg porque es el análisis más fácil que se puede hacer porque es el que está muy ordenado porque hay compañías detrás de esto pero luego siguiente parte de esta investigación es importante ver ok cuáles son esos cruces que hay entre estas revistas y por ejemplo las que están en Cielo las que están en Redalic y en todos los demás sistemas que son más regionales y tratar de hacer un buen análisis estadístico de qué puede estar ocurriendo y qué puede condicionar a una revista a estar en tal o cual sitio y cuáles son las revistas típicas o el área típica que tiene crecimiento ¿verdad? bueno siguiente buenos días yo realmente no pude participar porque no no tiene internet pero yo sí he visto en mi país que cuando había financiamiento no sirve porque falta un componente que no lo vi es el de formación de editores la mayoría nos acostamos profesor y nos levantamos editores ¿cómo está México en la profesionalización del papel del editor? creo que tenemos en común que no hay formación de editores el editor es un académico que por por experiencia por suerte o por lo que sea llegó al puesto de editor con la preparación que tuviera de leer artículos y leer artículos y dar clases pero no tiene formación de editores entonces es importante desarrollar esas iniciativas ponerlo en política ¿cómo se va a hacer para formar editores? porque muchos se han formado de esa manera empírica y por eso tenemos quizás esos editores muy que tienen muy muy fija la idea de publicar solo en papel y no meterse en el mundo digital pero parte de eso es compararles y decirles pues ok tienes estos beneficios en papel el digital también te ofrece otros y ganas en visibilidad aquí hay una pregunta creo que la primera de todas muy buenas tardes muchas gracias bueno tenía realmente una curiosidad provengo de una institución del estado del SENASA y nosotros estamos comprometidos con el tema de la investigación con el sentido de darle mejor productividad a la organización entonces hemos comenzado a trabajar lo que es un comité editorial al respecto quería preguntar con su experiencia que digamos cuáles son los retos y cuáles son digamos los los factores que me ayudarían a tener una buena implementación para formar el comité editorial sí correcto el comité editorial digamos es la primera línea de defensa de la de la revista ahí tenemos que poner tanto académicos que sean de confianza pero no no digamos desde una perspectiva social no sino de que confiemos en su capacidad y que sabemos que no nos va a dejar mal en qué sentido esa primera línea de defensa de la revista pues se relaciona es con el arbitraje entonces todos los miembros del comité editorial sobre todo al principio cuando va a arrancar la revista ellos van a ser los primeros árbitros y no nos pueden quedar mal si les mandamos a evaluar algún artículo entonces tienen que ser académicos que tengan buena experiencia y buena capacidad en esa área y que puedan estar evaluando periódicamente artículos para la revista y pues así ir conformando esta corta lista usualmente son entre 10 y 20 los miembros del comité editorial y por supuesto también queremos que algunos de esos miembros sean de otras instituciones e incluso que sean de otros países porque por ejemplo hay evaluaciones como la de Scopus considera que haya una buena proporción de miembros editoriales de otro país que no sea el de la revista así como también una proporción de documentos publicados que no sean de autores domésticos entonces hay que tomar en cuenta ese par de cosas para el comité editorial bien buenas tardes ya solo para comentar es cierto que las políticas son muy importantes porque de alguna manera son las que van a regir las condiciones en las que se deben alcanzar los objetivos pero más importante considero que es la gestión porque la gestión puede haber excelentes políticas pero la gestión no es adecuada no se logra lo que uno buscaba con esas políticas y una de las cosas que sucede es mucho se está hablando de financiamiento me encantó lo que usted dijo respecto a lo híbrido ¿por qué? porque es difícil sacar a una persona o a un grupo de personas del confort en el que se encuentran entonces empezando a darles cosas que son mejores y que todavía no se dan cuenta entonces van a empezar a cambiar porque de otra manera no hay el cerebro humano es muy difícil siempre hay la reacción ahora en la gestión hay financiamiento que se pierde por ejemplo en las universidades nacionales que hay canon sin embargo no está llevado adecuadamente ¿por qué? porque existe una carga en aula exagerada la carga lectiva es exagerada entonces el docente puede estar bien preparado puede tener condiciones pero no hay forma el día tiene 24 horas o sea cómo hace para dedicarse a ambas cosas y eso es gestión o sea si los gestores realmente quisieran organizar hay esto podría dividir sus docentes entre los que son esto de aula justamente que son los que se están preparando para luego ocupar el cargo de los investigadores que son gente con mucha experiencia con mucha también sabiduría entonces yo creo que si la gestión se lleva adecuadamente se consigue financiamiento y bueno y la ética que definitivamente es importantísima en una investigación gracias muchas gracias por su comentario concuerdo totalmente a mí me gustó mucho un documento en un blog que encontré en que decían de un profesor en España haciendo malabares con esto de las evaluaciones en que el profesor decía bueno es que a nosotros nos mandan a hacer buenos arqueros defensas delanteros y centrales al mismo tiempo y aunque era de España creo que nos sentimos totalmente aludidos en Latinoamérica en que pues hay que llevar a cabo la función de docencia de investigación a veces de extensión social tutorías y pare uno de contar y además tener una familia por favor si alguien tiene más preguntas tenemos tiempo bueno empezando por el final lo que se dice en España ahora es que si te quieres acreditar como catedrático tienes que haber diseñado el cohete y además tienes que haberte subido como astronauta y haber llegado a la luna ya no solo vale con hacer hay que subirse al cohete bueno por supuesto te felicito por la presentación me ha parecido muy interesante tanto que me ha ha germinado una idea en mi cabeza que voy a compartir con vosotros en esta lista de cosas que tenemos que hacer a mí al final me da la sensación de que los investigadores tenemos que ser un hombre orquesta porque antes hace 50 o 60 años el investigador publicaba y con ello habían terminado sus obligaciones es decir no tenía que ocuparse de más historias ahora cuando uno ve la lista de las cosas adicionales que tenemos que hacer para cuidar nuestro producto nuestro artículo y hacer el seguimiento en las redes etcétera etcétera en fin así son los tiempos no hay más remedio que asumirlo pero la idea que se me ocurre es que en el ámbito de la bibliotecología como le llamáis en Latinoamérica yo creo que las escuelas que forman a los bibliotecarios documentalistas etcétera encuentran aquí un territorio que no tengo claro si tenemos claro que debemos de explotar es decir como investigador si no supiera lo que ya sé si yo fuera un químico o en fin de cualquier otra especialidad yo agradecería mucho que la biblioteca se ocupara de parte de estas tareas para que yo me pueda dedicar a lo mío para que yo pueda volver a mi laboratorio y una vez que ha acabado el trabajo de publicación pues volver a empezar y no estar ahora cuidando toda esta serie de obligaciones complementarias que han aparecido entonces parte de la formación que tenemos que dar a nuestros futuros bibliotecarios tiene que ver con esto es decir la biblioteca ha tenido y tiene una crisis brutal de identidad nuestros alumnos ya no saben dónde está la biblioteca y además no la visitan y tenemos que encontrar la manera de atraerlos pero una manera de atraerlos también es esta es decir hacernos cargo del conjunto de obligaciones nuevas que han ido apareciendo que los científicos en algunos casos asumen con cierta satisfacción pero en otros casos odian tener que hacer esta serie de tareas y si la biblioteca universitaria la biblioteca académica se ocupara de esas tareas le daría un nuevo sentido a su trabajo y le facilitaría la vida a los investigadores esta es la idea que quería compartir contigo gracias si es definitivamente una gran área de oportunidad para la biblioteca y yo diría que debería ser un trabajo que deberíamos verlo como que naturalmente pudieran asumirlo las bibliotecas yo no le confiaría ese trabajo a otro que no fuera un bibliotecario que tuviera que fuera un colega mío a otro se lo cediría a la biblioteca antes que a otra unidad de la universidad pero si las universidades no crean ese tipo de departamentos que se puedan encargar de eso me parece lo más razonable que sea la biblioteca muchas gracias por favor tenemos tiempo para una pregunta más alguien sí sí aquí por favor y recordarles también que pueden continuar y la transmisión y compartir a través de hashtag Jatún Tincuy Perú adelante por favor hola muy buenas tardes felicitaciones por tu ponencia cuando yo vi el nombre de la ponencia lo relacioné más desde el punto de vista sociológico lo que tiene que ver el reto de las universidades latinoamericanas en función de que somos considerados a pesar de que hay unas que están en el ranking somos considerados como una universidad de segundo orden por comparación con las universidades de primer mundo de los países desarrollados inclusive dentro de los mismos países se dan universidades como de primera categoría y un conjunto de universidades que hacemos un trabajo de investigación pero que no es perceptible porque no cumplimos con ciertos requisitos o con ciertos parámetros que determinan la misma ciencia la misma vamos a decir la misma estructura científica a nivel mundial ¿qué recomendación le darías a ese tipo de universidad creo que eres venezolano ¿no? sí ¿qué recomendación le daría a ese tipo de universidades que no entramos en el ranking y que queremos formar parte o queremos desarrollar una estructura científica que sea reconocida primero nacionalmente para luego poder entrar a lo que tú nos recomendaste en tu ponencia es un tema muy complejo porque también tenemos que preguntarnos queremos jugar con esas reglas de juego ¿sí? porque si no es así pues no nos metamos en trabajar en función de eso ¿verdad? el tema es que necesitamos más estructuras de apoyo para llegar a esos niveles ¿verdad? y me concentro en lo que sé que son las revistas y pues si nosotros no tenemos formación de editores no podemos tener más revistas que puedan adquirir buenos niveles de calidad ¿sí? entonces son demasiadas cosas que podemos hacer y pues habría que hacer un plan de ver cuáles son las menos complicadas de lograr en el menor tiempo ¿verdad? no sé si fueron a la conferencia inaugural que decían hacían una cita de un artículo que hablaba sobre el plan S en Latinoamérica y lo relaciono también con lo que yo comenté antes que acceso abierto se llamara acceso abierto teníamos a cielo ¿sí? también como que nos falta esa fuerza para decir aquí si hay calidad aquí si hay cosas lo que pasa es que no tenemos tampoco que tomar todas las narrativas que nos vengan del norte ¿no? hay unas ideas sueltas no más gracias bien muchísimas gracias hemos culminado esta jornada de la mañana agradecemos por favor nuevamente al doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo el fuerte aplauso aplausos